Grupo Rinova es una empresa 100% Zamorana que se destaca por la calidad de sus productos. Aquí un ejemplo de ello en la línea de calzado. Para todos un fuerte abrazo, un cordial saludo queridos amigos y espero les gusten estas hermosísimas botas. De trabajo, tácticas para el agro, para la industria, para vestir y de charrería. Toda una gama de botas para diferentes usos con hermosos colores y sobre todo la calidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!